Consecuencias del incendio. El incendio de la batería es el riesgo más grave de los vehículos eléctricos por las siguientes razones. Pérdida total o parcial del vehículo. El incendio se inicia en la batería y se propaga por todo el vehículo, provocando su pérdida y no poder utilizar el vehículo para prestar el servicio. Coste del vehículo. Si el seguro no cubre el incendio del vehículo, el coste de la pérdida del vehículo es muy elevado. Accidente de tráfico. Si el incendio se produce cuando el vehículo está siendo conducido, puede dañar al sistema de frenos, dirección, etc., provocando un movimiento incontrolado o que el vehículo no se pueda controlar, que puede causar un accidente de tráfico. Conoce y suscríbete gratuitamente en el canal de gestión de flotas de vehículos en YouTube. Aprenderás las últimas noticias, tecnología, recomendaciones, clases, ponencias, casos prácticos, etc., de las más importantes compañías en gestión de flotas. Únete. Propagación del incendio a otros vehículos de la flota. Este es el caso más grave que se puede producir en una flota de vehículos. Si el incendio se produce estando el vehículo aparcado en nuestras instalaciones, se puede propagar al resto de vehículos de la flota, provocando su pérdida con el alto coste que supone. Si el incendio se produce estando el vehículo aparcado en un parque público, se puede propagar a otros vehículos de particulares, provocando su pérdida. Lesiones de los usuarios del vehículo y peatones. Si el incendio se produce cuando se está utilizando el vehículo, puede causar lesiones graves en el conductor y pasajeros del vehículo. Así como los peatones que estén cerca del vehículo por problemas respiratorios por inhalar los gases tóxicos que se producen. Quemaduras por las llamas del fuego. Impactos por materiales que pueden salir disparados del vehículo o sufrir un alto estrés por el incendio. Impacto medioambiental. El incendio en un vehículo eléctrico tiene un gran impacto medioambiental por los gases tóxicos que se producen. Riesgo de incendio del medioambiente. Si el incendio se produce cerca de maleza seca, árboles, etc., puede provocar que ésta se incendie y sea el inicio de un incendio. Agua necesaria. Para extinguir el incendio de un vehículo eléctrico se necesita una gran cantidad de agua. Riesgo de reincendiarse. La batería puede empezar a incendiarse de nuevo después de haber apagado el incendio inicial, por lo que se aconseja introducir el vehículo 3-4 días en un contenedor de agua. Estadísticas de incendios. Existen pocos estudios que tengan estadísticas de los incendios de las baterías en los vehículos eléctricos. A continuación se desarrollan los más importantes. La compañía norteamericana de seguros Auto Insurance EZ realizó la investigación de los datos del National Transportation Safety Board, Bureau of Transportation Statistics and Government Recall Data. Los resultados del estudio son los siguientes. De cada 100.000 coches con motor térmico vendidos se incendiaron 1.530. De la misma cantidad de vehículos eléctricos vendidos se incendiaban unos 25. Los vehículos híbridos tienen el valor más alto de 3.475 porque se incendian por su motor de combustión y la batería. Pero el estudio no diferencia entre los dos. Estadísticas de incendios. El estudio muestra los vehículos llamados a revisión por los peligros de incendio desde el año 2020. Los vehículos eléctricos 100% e híbridos fueron llamados a revisión por riesgo de incendio a las baterías. Los de combustión interna fue por fugas, cortocircuitos y el ABS. El mayor riesgo de incendio en un vehículo eléctrico es la batería, por encima de los cortocircuitos o cualquier otro problema eléctrico. Estadísticas de incendios. En el estudio realizado por los bomberos de Noruega, el 2% por cada 100.000 vehículos de los incendios producidos se corresponden a coches eléctricos en los últimos años. Los híbridos, por su parte, han representado sólo el 1%. En Suecia, aproximadamente el 0,004% de todos los coches eléctricos e híbridos enchufables se incendiaron. Un informe interno de Tesla no verificado por una fuente externa, hay un incendio por cada 330 millones de kilómetros recorridos. Según el National Fire Protection Association y USA Department of Transportation en Estados Unidos, hay un incendio en un vehículo eléctrico por cada 30,4 millones de kilómetros recorridos. Estadísticas de incendios. EV FireSafe ha realizado uno de los estudios más importantes a nivel mundial sobre los incendios en vehículos eléctricos. Probablemente hayan ocurrido más incendios en vehículos eléctricos de lo que refleja el estudio. Los datos son desde el año 2010 hasta el 30 de junio del año 2023 a nivel mundial. Se estima que en el año 2022 había 26 millones de vehículos eléctricos en el mundo. Sumando coches eléctricos puros e híbridos enchufables. 13,8 millones están en China. En el año 2022 se vendieron 10 millones de vehículos y se espera que en el año 2023 se vendan 14 millones de vehículos eléctricos. El número total de vehículos incendiados verificados ha sido de 393. 74 están siendo investigados y 21 no han sido verificados de una fuente confiable. La probabilidad de sufrir un incendio en los vehículos eléctricos es muy baja, según las estadísticas del estudio y el número de vehículos eléctricos en el mundo. Estadísticas de incendios. El gráfico desarrolla el número de incendios por año. Cada año se ha incrementado el número de incendios porque hay más vehículos eléctricos cada año. Las estadísticas del año 2023 son hasta el 30 de junio del 2023. Estadísticas de incendios. El gráfico desarrolla el número de incendios por marca. Tesla es la que más incendios ha tenido. Pero hay que tener en cuenta que Tesla tiene una elevada cuota de mercado y hay más vehículos de Tesla que de otras marcas en el mundo. Las estadísticas del año 2023 son hasta el 30 de junio. Causas de los incendios. Las causas por las que se incendia una batería son diversas. Según el estudio, alrededor de la mitad de las veces no se conoce por qué se incendia la batería y es un valor muy alto. Hay que recalcar que no todos los incendios de un vehículo eléctrico está provocado por la batería. Se puede incendiar por otros motivos. El 22% es debido a una colisión, un impacto del vehículo contra otro vehículo, árbol, valla, etc, donde se daña la batería. El 12% es debido al fallo de diseño, calidad, montaje, etc de la batería o las celdas por el proveedor de la batería. El 6% es por sumergir la batería en agua o que debido a una fuga ha entrado agua en la batería. El 3% es por un incendio provocado o una mala manipulación de la batería. Causas de los incendios. El 3% es por un incendio externo. En una flota si tenemos varios vehículos aparcados juntos puede que uno esté ardiendo y el incendio se propague al resto de vehículos. El 2% es por malas reparaciones o manipulaciones incorrectas realizadas por el taller. El 2% es por un problema eléctrico que sobrecalienta las celdas, como puede ser cuando se recarga la batería. El 0,5% es por defecto en la fabricación de la batería. El 0,5% es por error humano. Localización y recarga en el incendio. El 31% de los incendios se han producido con el vehículo aparcado en el exterior y el 25% aparcado en un interior. La mayoría de los incendios se han producido con el vehículo aparcado, lo que minimiza las posibles lesiones al conductor y usuarios del vehículo. Hay que recalcar que solamente el 29% de los incendios se han producido cuando el vehículo estaba siendo conducido en exteriores. El 16% de los incendios se desconoce dónde se ha producido. El 18% de los incendios se han producido en la recarga del vehículo eléctrico, por diversas causas como no utilizar el punto de recarga adecuado, elevada potencia de recarga etc. Hay que tener en consideración que hay un 2% de incendios dentro de los 60 minutos de la recarga del vehículo. Explosión y electrocución. El 95% de los incendios se produce por la inición de las celdas de la batería y el 5% por la deflagración de los gases que la celda expulsa por estar sometida a una alta temperatura. No ha habido ningún caso de electrocución por verter agua en las baterías. Sumergir el vehículo en un contenedor de agua. En la extracción de los ocupantes del vehículo. O por la energía contenida la batería. Incendios en patinetes, bicicletas, scooters etc. Los vehículos ligeros como patinetes, bicicletas, scooters etc. se incendian más que el resto de los vehículos. El incendio en un vehículo ligero suele durar entre 5 y 15 minutos. El gráfico muestra las estadísticas a nivel mundial de enero al 31 de junio del año 2023 de los turismos, autobuses, camiones y vehículos ligeros. Hay que tener en consideración que se estima que había 280 millones de patinetes, bicicletas, scooters, ETC, eléctricos en el mundo. En el estudio realizado por la Agencia Noruega de Seguridad Social y Preparación para Emergencias, durante el año 2022 se registraron un total de 106 incendios en diversos medios de transportes eléctricos, tanto en aquellos que funcionan completamente con energía eléctrica como en aquellos que lo hacen parcialmente. La mayoría de estos incendios ocurrieron en patinetes eléctricos con 38 casos, seguido de turismos con 23 casos y bicicletas eléctricas con 20 casos. Como ejemplo tenemos a Nueva York, que en el año 2023 ha habido unos 240 incendios provocando 17 muertos. En Nueva York se señala a los precarios trabajadores de reparto de empresas como Amazon o VEATS que suelen comprar monturas baratas para ahorrar lo máximo posible. En todo Estados Unidos, entre enero de 2021 y finales de noviembre de 2022, se registraron más de 200 incendios y 19 muertes. En los últimos cuatro años, en Reino Unido, bicicletas y patinetes han cobrado ocho fallecidos y dejado cerca de 200 heridos en un total de 565 incendios. En Londres, en 2022, según los datos del Departamento de Bomberos, tuvieron que atender 116 incendios entre bicis y patinetes eléctricos. En España, estos incidentes están más asociados a los patinetes que a las bicicletas eléctricas, que normalmente son de alquiler municipal y por tanto no duermen ni se cargan en las viviendas. Ha habido incendios de patinetes eléctricos en el transporte público de varias ciudades y Londres, Madrid, Barcelona, etc. los han prohibido en el transporte público. Y en España, Renfe los ha prohibido los trenes. Las causas de que se incendian fácilmente son las siguientes. Cargar las baterías con un cargador demasiado potente y dejarlas recargando largo tiempo. Cargar la batería con el punto de recarga inapropiado. Cargar el vehículo directamente con el enchufe de casa que no está preparado para esta tarea. Las baterías no cumplen ciertos estándares de seguridad. Baja calidad en el diseño y materiales de las baterías. Riesgo de incendio. Los vehículos ligeros como bicicletas, patinetes, etc. y los pequeños que se utilizan para última milla son los que más riesgo de incendio tienen. Estos vehículos tienen baterías de pequeña capacidad. Los vehículos de turismos, autobuses, camiones, etc. tienen un riesgo de incendio bajo. Estos vehículos tienen baterías de gran capacidad.